Decía uno de los mayores referentes políticos que tiene esta diputada, el señor Julio Anguita, que es muy importante hacer memoria, conocer nuestra historia para no volver a repetir los errores que se hicieron en el pasado. Una de las primeras cuestiones que le hizo a esta diputada querer participar en política fue precisamente esa sensación que teníamos en Asturias y que tengo prácticamente hoy en día la misma sensación. Esa sensación de que Asturias siempre perdía. Asturias tuvo que ceder la cuota láctea porque había otros intereses más allá de Asturias que nos proponían y nos obligaban a disminuir la cuota láctea, lo que supuso para Asturias y para la ganadería asturiana aquella cesión de la cuota láctea cuando nos decían esto es temporal, no va a ser para siempre. Tuvo que ceder con la minería, tuvo que ceder con la cuota pesquera. Bien lo saben los pescadores que están hoy escuchándonos, ya han cedido cuota pesquera, tuvieron que reducir sus capturas precisamente porque había otros acuerdos que iban mucho más allá de los intereses de Asturias y que tuvimos que asumir. Asturias está excesivamente acostumbrada a perder. Y es honorable, es honorable reconocer que cuando algo se hace mal, sea el gobierno que sea, hay que decir que se hizo mal. Sin exageraciones, no hace falta pedir un compromiso exacerbado para la cuestión, pero hace falta que desde Asturias, desde este Parlamento, tengamos la solución y tengamos la capacidad de decir que tenemos que decir no. Y esta diputada va a decir lo mismo que dijo en el 19, que dijo en el 20, que dijo en el 21, en el 22 y que sigue diciendo en el 23, si hay una alarma en Asturias con respecto a la eólica, tanto marina como terrestre. Si hay un interés para expoliar el occidente asturiano, tanto en su tierra como en su mar, porque es lo más fácil, es lo más barato y es lo más ventajoso para las empresas eléctricas que no para los asturianos y asturianas. Estamos hablando de un nuevo modelo. ¿Quién apuesta por el modelo sostenible? Yo he de recordar que el consejero de Medio Rural en muchas ocasiones, en múltiples ocasiones, sacó pecho de la forma de las artes de pesca sostenibles que teníamos en Asturias, que no tenían nada que ver con las artes de pesca que acaban con los mares en otras zonas. Y esto hoy en día se ha olvidado. Se ha olvidado porque efectivamente estamos siguiendo la senda de lo que quieren las empresas eléctricas, que es mayor beneficio a menor coste. ¿A costa de qué? A costa de nuestra soberanía alimentaria, a costa de Asturias y a costa de la defensa de nuestros ciudadanos y ciudadanas. Porque después de los pescadores, vienen los trabajadores y las trabajadoras de las pescaderías. Alrededor de 350 pescaderías hay en Asturias. La gran mayoría tienen más de un empleado o empleada. Y esas personas también se van a ver afectadas con lo que va a ocurrir. No apoyamos desde Podemos Asturias este nuevo modelo, este criterio, porque sabemos por la experiencia que ya tenemos que no va a haber fin. Y efectivamente, sí se puede apostar por la eólica, como no puede ser de otra manera, por la energía solar, sí se hace en los sitios adecuados. No en aquellos espacios donde le resulte más barato a las empresas, sino donde tengan que estar. Porque yo pregunto, ¿a dónde va a ir esta energía que se produzca una vez que se haya expoliado el medio marítimo marino asturiano? ¿Dónde va a ir? ¿Quién la necesita? ¿La necesitan los asturianos y asturianas? ¿Por qué no tenemos paneles solares en nuestros edificios? ¿Por qué el otro día decía en una comisión la directora de Energía y Minería que se estaba empezando a explorar, poner paneles solares en centros públicos? Empezando. Pero ya hay unos planes, unos planes de, y lo digo sin ambajes, expoliación de nuestra costa occidental y de nuestra pesca. Ahora, efectivamente hoy se acaba el periodo de sesiones, exclusivamente el periodo de sesiones. El periodo político no se termina, no se termina el periodo de lucha. Queda mucho por hacer, muchísimo por hacer. Esta diputada tiene claro que no hay otra fórmula, no hay otra fórmula de vivir en Asturias, de evitar que se luche contra el despoblamiento, que se mantenga la actividad económica en Asturias, si no es defendiendo nuestros sectores productivos tradicionales. Y esto es así, porque así nos lo demuestra el pasado. Cuando no apostamos por Asturias, apostamos con que la gente se vaya, con que se destruya lo sostenible y se hace un gravísimo mal al medio ambiente. Decía el señor Pumares en su intervención que más que nadie interesa que no haya cambio climático a los pescadores asturianos y también a los pescadores gallegos, efectivamente, porque son quienes con las artes sostenibles cuidan el medio marino y evitan que haya contaminación que venga o que proceda de otras artes mucho más masivas de otras partes del mundo. Lo que yo les digo es que toca derogar estos poem, porque están mal hechos, porque no se contó con los pescadores y lo que tenemos que defender aquí, yo espero que no volvamos a esos grandes acuerdos de la antigua política entre el Partido Socialista y el Partido Popular, que escenifican que se llevan mal, pero a la hora de votar, votan exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque esos grandes acuerdos políticos no tienen que ver con los intereses de la ciudadanía, no tienen que ver con los derechos de los pescadores, tienen que ver con otras cuestiones que no tienen absolutamente nada positivo para los ciudadanos y ciudadanas. Nos vamos a mantener en la misma posición y firmes. Y esto, se lo digo, se lo dice esta humilde diputada del sector pesquero, no ha hecho nada más que empezar. Nada más gracias.